Música típica Música Vamos a chupar, vamos a chupar Música Ay, tamborra Música Ay, nena, dinómele Si tú te volvieras Un terror de azúcar Si tú te volvieras Un terror de azúcar Ay, que se me será callo De chupa que chupa Ay, que se me será callo De chupa que chupa Ay, que se me será callo Música Música Déjale o lleva esa ruida Máfia Vamos al horario Música Música Oye, nena, linda Yo tengo la ruta Oye, nena, linda Yo tengo la ruta Ay, que se me será callo Ay, que se me será callo De chupa que chupa Ay, que se me será callo De chupa que chupa De chupa que chupa De chupa que chupa Y es Chupa que chupa Y la ruta Música Música Chino, rey de la guagua Los socios Vamos allá Richard y Erika Bueno Luis Ay nene, mi luna ve A la nena mía Yo le consejé A la nena mía Yo le consejé Ay no quiero que pueda 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 Yo sé Que a Gerardo González Mi luna Mi luna Sube La cosita ahora Diablito le gusta Díselo belleza Otra vez Para la gente de aquí Una recarga Javier De cuatro De quinientos De ya Corre en viva De ya ¡Esto es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!